Música 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 Comprende la cruz Farnamé de Dios Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús Él es el agua que es sacia un misterio Tuya es la propia tu voz en tu voz No hay nada que se compara en la vida Jesús Tú eres el agua que es sacia un misterio Tuya es la propia tu voz en tu poder No hay nada que se compara en la vida Jesús No hay nada que se compara en la vida Jesús 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 El nombre que es tu nombre es Cristo Jesús nuestro Te adoramos Señor, te adoramos Porque tu Señor estás en este lugar Tu habitas en medio de la alabanza de tu pueblo ¿Cuántos dicen a él?